¡Suscríbete al canal! No hemos escogido, pero es un electrodoméstico Ajá, es un electrodoméstico Yo voto Yo voy a votar, usted decide Es un electrodoméstico escogido Y el otro va a ir acompañado de una sorpresita Ajá, yo voto También electrodoméstico Yo voto por el robot que barre Yo también voto por eso, ya Yo voto por el robot que barre Porque yo desde que tengo ese robot en mi casa La vida te cambia Aquí yo tengo uno, aquí yo tengo uno Bueno, se lo muestro la próxima semana Es una cosita redondita que usted lo prende Y eso empieza a barrerle todo a la casa Usted se va para el trabajo y cuando llegó El solito se volvió a enchufar Y chupa todo Y todo está chupado O también No chupo todo, no Sí O también Usted puede optar por Un super air fryer Ajá Una freidora de estas de aire Bueno, escríbanos que prefieren Una freidora de aire o un robot que barre Y nosotros con muchísimo gusto Va a ser la quinta semana El premio que vamos a dar En Sin Control Le va a llegar eso con otro regalito Que también es para su hogar Con otro electrodoméstico Que también le va a encantar Así que Así que bueno, así estamos Regalores Regalados Pero para eso tiene que suscribirse Para eso tiene que compartir Mire, suscribirse y quedarse suscrito Mucho cuidado Ajá Otra cosa Comparta con sus amigos Etiquete amigos Díganle, sigan esta cuenta Y de esa manera van a tener más posibilidades De ganarse un electrodoméstico Bueno Ingrid, nosotros estamos preparados y listos Para mostrar nuestra sección En seriados Del día de hoy Veníamos diciéndolo Nosotros se lo advertimos Y sucedió Desde hace ya aproximadamente Casi un año Se ha venido a menos La plataforma de streaming Número uno Bueno, con mayor cantidad De visualizaciones Con mayor cantidad De suscriptores Con mayor cantidad De películas, de series Como lo es Netflix ¿Y eso por qué? Porque se pusieron exquisitos Ay, no pueden compartir La contraseña Ay, no pueden No juzgues No juzgues a la pobre gente de Netflix Yo tengo múltiples cuentas Múltiples Bueno, ya te voy a echarse cuenta De lo que va a pasar Bueno, esta semana Ya lo anunciaron Me imagino que a nivel De inversores Me salgo A nivel Me salgo Tú no puedes ser tan grosera Con la gente de Netflix Que te ha dado tanto No, ya me salgo Esa gente te ha dado mucho Bueno, sabes que ahí las cosas Está como mucho inglés Poco español Te veo complicada Ay, ahorita con ese primer nivel Que pasé estoy lista Este, nada Te tocará ver películas mudas Yo soy buena interpretando Mira Bueno, nada Ya esta semana Lo confirmaron Más de un millón De suscriptores Han dejado la plataforma Vale ¿Pero por qué? Bueno, han dejado la plataforma Entre Ni siquiera tiene que ver Con el tema Del aumento del precio Tampoco tiene que ver Mucho con el tema De los usuarios Porque efectivamente Esta fue una prueba piloto Que comenzó por Perú De no permitir La compartición De contraseña O de dispositivos Que no estuviesen En el mismo hogar Sino simplemente Los usuarios Dicen que Su contenido Es muy repetitivo Yo difiero Es verdad Es repetitivo Yo difiero Porque yo siento Estrenan Arma mortal Que estamos viendo El cine del domingo En la televisión Si ellos se han dado duro Recuperando Trayendo Peliculitas De estas viejas Ay que vintage Y bueno Pero también Han hecho Un esfuerzo maravilloso Siguen apostando A sus caballitos de batalla Como lo es Stranger Things Como lo es Emily in Paris Que es la más vista No importa Porque tardan 5 años Para volver a sacar Una temporada Pero bien Hay mucha tensión Y muchas ganas Del tema De Juego del Calamar Que viene esta nueva temporada Que además Ellos han anunciado También se han dado Ahorita con una cosa Que a mí no me gusta mucho Ahora está pasando Unos reality shows Lo suficiente Tengo con La Casa de los Famosos Y con Laura Ay sí Solo de La Casa de los Famosos Esta semana fue No sabemos quién es Todavía no tenemos visión Laura Laura Vamos a hacer varias Felicitaciones a Laura Felicita a Daniela Porcia Felicitaciones a Daniela Representante de Venezuela Yo sabía que ibas a ganar tú Cervoni Ajá Yo sabía Nacho Que no nos caías bien Pero que ibas a ganar Bueno ¿Quién se iba a caer? La vikinga Tony Great Estamos contigo Bueno Lo cierto es que no solo eso Ya anunciaron Ahora va a ser a nivel mundial No está permitido El cambio de claves En otras casas Es decir Las mismas claves O la misma cantidad de usuarios En el mismo hogar O sea que mis 7 usuarios Tengo que tener 7 televisores En la casa ¿Sabes qué? Loquito Pero ya va Que hay buena noticia La buena noticia De todo esto Es que acaban de anunciar Una nueva versión De su plataforma Mucho más económica Mucho más Accesible Que usted va a pagar Lo único Ya advirtieron Es que se va a tener Que calar Como se lo cala en YouTube Los comerciales Ajá Temprano Va a ir Desescalando Posiciones Y si no se ponen las pilas Tal vez hasta desaparezca Bueno y ya para finalizar Nuestro programa Yo quiero irme a esta ñapa Esta ñapa viajera Además que hemos hablado Tantas cosas feas Que hay que traer algo bonito Claro Algo que nos ensalme Que nos bendiga Digamos que este fue Un descubrimiento Que hice Cuando fuimos a Bogotá Tanto así que los locales No sabían de este lugar Es una especie de museo Que anteriormente Sirvió como capilla Formaba parte del estado Como tal O sea era una capilla Normal No la había adquirido nadie La conozco Porque cuando llego al hotel Había un libro de arte Encima de la mesa Yo lo abrí Y vimos Las fotografías de un lugar Que se veía increíble Y cuando les digo increíble Es que lo que van a ver Es increíble Es un museo Que ahora adquirió El estado como tal Queda justo al lado De la casa Donde vive el presidente De Colombia Es más Tienes que pasar Filtros de seguridad Porque está dentro De la casa De gobierno Y bueno Además de historia Tiene una cantidad Invaluable De obras de arte Que sé que les va a encantar Así que vámonos Hasta Bogotá A verlos Conocido como el antiguo Templo real del convento De Santa Clara Construido en el año 1647 Y ubicado En el centro histórico De Bogotá Diagonal a la casa De Nariño El hoy conocido Como el museo Santa Clara Cuenta con una amplia Colección de pinturas Y esculturas De los siglos XVII XVIII XIX Y XX El edificio Se considera Una de las muestras Más representativas De la arquitectura Y el ornato barroco De los siglos XVII Y XVIII De Bogotá El museo alberga Uno de los templos Que pertenecieron A las comunidades religiosas Femeninas Del periodo colonial Y no solo posee Una amplia colección De esculturas También posee Muestras de pinturas En murales Esparcidas en los coros El primisterio El arco toral Y la sacristía Asimismo El museo ha albergado Diversas exposiciones De arte contemporáneo Con las cuales Se busca tener relaciones Entre la expresión artística Y los problemas actuales El ornato Y la cultura Propios del periodo colonial En la última década El museo Santa Clara Se ha situado No solo como un referente Museístico Relacionado con la cultura De la época Sino también Como un espacio De exposición abierto Del arte contemporáneo Asimismo En los últimos años El museo Santa Clara Ha experimentado Una renovación museográfica Que ha hecho Más accesible Al público visitante El acercamiento Junto a su historia Y a sus colecciones Brindando a partir De mecanismos interactivos Información sobre el lugar Y los diferentes espacios Que lo albergan Cabe señalar Que asimismo Se han llevado a cabo Nuevos estudios Y procesos de restauración Que abarcan Pintura de mural El púlpito Del antiguo templo Reubicado en su lugar original En abril del año 2014 Cuando vayas a Bogotá No puedes dejar de visitar El Museo Santa Clara Bueno Bellísimo Gracias Alfredo Por la ñapa viajera Ahora que va a viajar más Va a traer muchísimas cosas Para nosotros Uy Uy Recordarles Hay que suscribirse Compartir Mencionar Darle a la campana Para que le lleguen Las notificaciones Para que estén pendientes Escríbanos Salúdenos Que aquí estamos Para saludarles ¿Qué se pueden ganar? Se va a ganar Un electrodoméstico Que puede ser Una barredora O un robot Que barre Su casa Una barredora Le mandamos una señora Con una escoba ¿Qué está su señora? O una freidora de aire Para que rebaje Para que usted Todo lo ponga ahí Y no utilice más nunca Mire como estamos Otros flacos Esto no se usa aceite Y también tenemos Mire como hemos rebajado Como siempre que tenemos Los 100 dólares Pero les voy a decir algo Si usted comparte Mientras usted más comparta Mientras usted etiquete A otros canales Para que nos sigan Usted va a tener Más oportunidad Porque cada vez que usted Comparta Yo luego voy a volver A escribir el nombre suyo No te pongas brava Así que Comparta, comparta Comparta, comparta Y que bueno Ya para los mil suscriptores Bueno vamos a tener Un mega regalo Los queremos muchísimo Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto Aquí en Sin Control Gracias a todos Nuestros patrocinantes Que hacen posible Nuestro programa Chao ¡Gracias! Ykie! ¡Gracias! ¿Huh?